¿Estás cansado de pagar unos recibos de energía desorbitados? Por otro lado, ¿te gustaría ayudar a frenar el cambio climático en nuestro planeta? Si es así, este video te llamará muchísimo la atención. Y es que yo soy el Profe Jorge y hoy vamos a ver 20 trucos que te ayudarán a ahorrar energía. Así que, ¡comencemos! Vamos a empezar hablando de uno de los puntos principales y es cómo ahorrar en iluminación. El primer truco es que tenemos que aprender a usar bombillas de bajo consumo, ya que esto nos va a permitir ahorrar entre 70 y 120 dólares al año. Además, es importantísimo apagar las luces innecesarias. De hecho, dos bombillas incandescentes de 100 vatios apagadas dos horas extra por día podrían ahorrarnos 15 dólares en un año. O mejor aún, si podemos, podemos cambiarnos a la tecnología LED. Esto sí nos va a hacer un ahorro bastante considerable en nuestra factura. El segundo truco tiene que ver con instalar reguladores de potencia de luz. Estos reguladores lo que hacen es variar el voltaje que llega a la bombilla y funcionan especialmente bien con las bombillas incandescentes. No funcionan muy bien con las bombillas ahorradoras. Sin embargo, si nuestra casa está llena de bombillas incandescentes, podemos utilizar estos variadores de potencia. El tercer truco tiene que ver con aprovechar la luz natural. Esto nos puede ahorrar entre 30 y 60 dólares al año. Y es que solo una ventana orientada hacia el sur puede iluminar de 20 a 100 veces nuestra área. Así que, si en nuestra casa no tenemos suficiente iluminación, sería una buena idea construir una ventana o ventanas adicionales. El cuarto truco tiene que ver con instalar sensores de presencia en la casa, ya que estos permitirán que se encienda la luz solo cuando se necesite, cuando el sensor detecte presencia. Además, no son de muy alto costo. El quinto truco implica usar colores claros en las paredes, las cortinas y las persianas. Así aprovecharemos al máximo la luz natural. El sexto truco tiene que ver con no utilizar luces indirectas para leer o coser. Más bien, podemos apagar las luces del techo y usar lámparas de mesa y luces debajo del mostrador en las áreas de trabajo y de pasatiempos, así como en las cocinas. Por último, el séptimo truco de esta área de iluminación tiene que ver con apagar las luces cuando se sale de una habitación. Podrás notar que puedes ahorrar entre 15 y 35 dólares al año solamente haciendo este truco. A partir del siguiente truco vamos a hablar de cómo reducir el consumo de los electrodomésticos. Y el truco número 8 es usar electrodomésticos de máxima eficiencia. Para eso, en ocasiones tal vez nos tengamos que deshacer o reciclar esa computadora de escritorio que tanto consume energía o también el televisor antiguo, ese televisor viejito y cuadrado que tal vez consume muchísima energía en el mes. El truco número 9 para aquellos que tienen lavavajillas o lavadora y es que podemos poner programas cortos y desactivar el programa de secado en estos aparatos. El truco número 10 es uno de los más importantes y es que debemos evitar abrir y cerrar con frecuencia la nevera y el congelador. Además, debemos revisar que no esté enfriando más de lo necesario. La nevera en promedio debe estar entre 3 y 5 grados centígrados y el congelador entre menos 17 y menos 15 grados centígrados. Esto depende de la temperatura ambiente, así que es bueno echarle una ojeada para que te ahorres entre 20 y 40 dólares al año. El truco número 11 tiene que ver mucho con el anterior y es que es importante limpiar el serpentín del frigorífico. Es esa rejilla que se encuentra en la parte de atrás ya que mantenerlo limpio aumentará la eficiencia de la nevera. El truco número 12 tal vez no le guste mucho a las mujeres, pero es importante evitar el secador de pelo al máximo ya que esto puede ahorrarnos entre 5 y 10 dólares por mes. El truco número 13 implica vaciar con frecuencia el aspirador ya que el motor no va a hacer tanto esfuerzo y por ende no va a consumir tanta corriente. El truco número 14 es fundamental y es que debemos desconectar todos los dispositivos que no estemos usando. Claro, esto no aplica para la nevera y otros dispositivos similares. Sin embargo, si por ejemplo nuestro celular está cargado al 100%, es importante desconectarlo. Lo mismo aplica para la televisión, el computador cuando está en modo suspendido y es que si lo haces verás un gran ahorro a final de mes. El truco número 15 implica usar con responsabilidad nuestra computadora y es que, como dijimos antes, si no lo estamos usando, pues es importante apagarlo. Incluso cuando el computador está en modo suspendido, está gastando una mínima parte de voltaje. Lo mejor es apagar. El truco número 16 implica tomar duchas un poco más cortas cuando utilizamos el agua caliente y es que está comprobado que con tan solo 7 minutos bastará para darnos una buena duche. Así que no es necesario quedarnos una eternidad en el baño con el calentador encendido. El truco número 17 nos ayudará a ahorrar energía con la lavadora y es que es ideal ejecutar cargas completas. Es decir, no solamente meter una o dos prendas. Además, si solamente acumulamos una carga para toda la semana, pues vamos a poder ahorrar energía considerablemente. El truco número 18 implica lavar la ropa en frío. Y es que al cambiar de agua caliente a fría por un promedio de 3 cargas por semana, podemos ahorrar hasta 22 dólares al año en nuestra factura de energía. El truco número 19 implica no usar tanto la secadora de ropa. Y es que si hacemos 8 cargas de ropa a la semana y usamos nuestro tendero para el 50% de esta ropa, podemos ahorrar 65 dólares al año. Y el truco número 20 es empezar a utilizar de mejor manera medios de energía más limpios, como la energía eólica o la energía solar. Hay muchos equipos que se pueden conseguir en el mercado y que si los utilizamos de manera correcta, podrán ayudarnos a ahorrar muchísimo en el valor de la factura de la energía a final de mes. Así que no siendo más, yo me despido. Si este video te ha gustado, puedes dejarme un buen like, una manito arriba, suscribirte a mi canal y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis.